Esto es el Aullido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy tenemos aquí a Jesús Ordovás. Un verdadero placer y un honor tenerte aquí en el Aullido del Lobo. Jesús Ordovás que ha sido un periodista fundamental en lo que ha sido la historia de la música popular española de los últimos casi 40 años, yo diría. Y que acaba de publicar un libro que a mí me ha resultado interesantísimo, que es este. Esto no es Hawái, la historia oculta de la movida. Un libro que nos va a servir de soporte para esta conversación, porque yo leyéndolo he encontrado infinidad de conversaciones que vas manteniendo con personajes de la época, conversaciones de las que se puede sacar mucho para entender no sólo esa época, sino incluso cómo funcionan una cosa que a mí me interesa de verdad, que son los procesos socioculturales que acaban marcando una época, que acaban incluso cambiando los paradigmas estéticos o líricos de una cultura. En parte la movida madrileña contribuye a cambiar algunos paradigmas ya rancios que había en España. Entonces, yo te iba a ir leyendo algunos fragmentos y los comentamos. Mira, en la última entrevista que tienes en el libro es al periodista Carlos Tena, también en sí mismo un tipo realmente peculiar. Y fíjate lo que dice. Dice, hablando ya de nuestra época actual y comparándola con el pasado. Dice, los motivos por los cuales la música está adquiriendo un papel como de convidado de piedra, me parece que son también de tipo psicológico. Y dice, y es que la música ya no es para la gente joven una razón para vivir. En nuestra época, para nosotros, el escuchar música, el ver música en televisión, era casi una necesidad fisiológica. Era una avidez por ver a la gente que escuchábamos, cómo lo hacían, cómo tocaban, qué caras ponían. Con el tiempo la música se ha ido prostituyendo de tal manera que los fenómenos que interesan son ya, y dice con cierta sorna, paranormales o para artísticos. Y se refiere, bueno, pues a ese universo musical que a veces tenemos en España a día de hoy con programuzos como La Voz, Operación Triunfo y demás. Este es un tema que he conversado anteriormente contigo sobre él y es qué es lo que ha pasado para que la música haya dejado de ser una razón de vivir para la gente joven. No haga parte de su manera de construir su identidad y ubicarse en el mundo. Bueno, es cierto que, por ejemplo, cuando en los años 80 empezamos a ver programas de televisión como La Bola de Cristal, Popgrama, La Edad de Oro y otros muchos programas FM que se hacían entonces por gente iluminada, por gente muy culta y por gente muy transgresora, pues como Carlos Tena, como Paloma Chamorro, como Diego Manrique, como otra mucha gente, como Lolo Rico, gente muy rebelde que entró en la televisión a romper las cadenas y el ambiente enrarecido que había en esa casa, porque es una casa franquista franquista que se creó en los años de la dictadura y que son unos muros en los cuales vivía gente que lo que intentaba transmitir era calmaos, calmaos, que todo va bien, que aquí no pasa nada. Entonces entraron unos cuantos y yo también entre ellos que pretendemos revolucionar ese panorama, panorama de la televisión y de la radio. Con esos programas de televisión y también en la radio entramos unos cuantos también que empezamos a romper la forma, la manera que se tiene de transmitir lo que es la música y empezamos a poner una música que realmente cambia por completo el panorama cultural en nuestro país. Empezando por el punk, el punk es el que nos da esa fuerza, el hacer cosas que rompen con todo lo establecido y bueno, lo que dice Carlos es verdad, la gente que en esos días estaba creando música, que estaba formando grupos y que estaba abriendo locales y que estaba creando revistas, es gente que estaba con una necesidad vital, vital de hacer eso, o sea, no lo hacían solo por divertirse, necesitaban hacer canciones, necesitaban escribir lo que pensaban, gente como Carlos Berlanga, como El Zurdo, como Alaska, como Ana Curra, como Eduardo Benavente, muchísima gente que tenía una necesidad vital de hacer música. No solo ellos, también la gente que compraba la música, la bebía así. Entonces, muchísima gente necesitaba esa energía, esa energía que ellos estaban, ellos como lúcidos y visionarios que eran, estaban transmitiendo esa energía, una energía que recogió mucha gente en todas partes, en toda España y si antes éramos 40 o 50 personas, aquello en cuestión de un año, de dos años, pues explotó en toda España y gente que estaba en Canarias, en Baleares, en el último pueblo de Galicia sintió esas vibraciones y entonces es lo que se llamó movida, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Es decir, cambiar el panorama cultural que había entonces en España. Claro, pero fíjate, mi generación que es posterior y vive los 80 desde la niñez, en los años 90 nosotros seguimos haciendo de la música una razón de vivir. Compras la música y la haces tuya, la incorporas a tu día a día. Yo recuerdo escuchar un disco que me encantaba, el Electric de los Hult, y ponérmelo, oírlo en mi casa y al día siguiente ir a clase y decir, pero bueno, ¿cómo esperan que me comporte como si no hubiera pasado nada? Yo este disco ya no voy a volver a vivir de igual manera. Entonces, a día de hoy, eso ya no pasa. La música, como dice Carlos Tena, se ha convertido en un convidado de piedra y yo no sé si eso va a cambiar o qué... Yo creo que va a ir a peor. Va a ir a peor en lo que se refiere a los medios de comunicación. Los medios de comunicación están totalmente controlados ya por grandes empresas. Lo único que les interesa son los beneficios. La televisión española es una basura. Una basura, literal. Totalmente. No voy a usar otra palabra. No vamos a encontrar nada interesante, nada relevante, nada que nos anime a vivir en esa mierda de canales de televisión que tenemos en este país. Bien dicho, bien, es así, efectivamente. Entonces, vamos a tener que buscarnos, como estamos haciendo, en viajes al escorial, por ejemplo, y a recoger la fuerza de quién sabe quién, porque todavía no sabemos quién nos va a dar una nueva energía, ¿no? A nosotros y a toda la generación nueva. Que está faltando, sí. La generación nueva está totalmente desperdigada. O sea, tú ves a la gente que está con móviles escuchando una canción de aquí, otra de acá, otra de más allá, otra... O sea, lees las revistas y ves 400 grupos de los cuales 399 no te dicen nada. Porque no dicen nada. Son repetición de repetición de cosas... Refritos de cosas que se han vuelto a hacer... Que les llegan de aquí, de allá... O sea, y no ves nada realmente que te anime. Yo conozco gente joven que está todo el día divirtiéndose, todo el día metiéndose en su móvil o en su ordenador ante una cantidad inmensa, inmensa de canciones, de vídeos... Pero que no les tocan el corazoncito, por decirlo así. Pero que no hay una puta canción, no hay una puta canción como las que se hicieron entonces en ese momento mágico de los primeros 80, ¿no? Yo creo que es un momento mágico en el cual confluyeron una serie de circunstancias que espero que puedan volver a repetirse yendo, yendo, como hago yo, al escorial donde está la base de todo. A ver, has hablado de televisión española, de radio... Mira, te voy a leer aquí otro fragmento, en este caso es tuyo, del capítulo que tienes sobre la intrahistoria de Radio 3. Y es interesante porque vienes a decir un poco lo que nos estabas comentando ahora. Un segundito que lo encuentre. Vaya, ¿dónde lo tengo? Vamos a ver. Vienes un poco a decir lo que estabas comentando ahora. Fíjate, aquí sales, ¿no? En 1979, con el Islai de los Ramones, el Dynastie de Kiss, que es un disco que a mí me encanta, entre hortera y glamuroso. Y dices... Nada más empezar hablando de la intrahistoria de Radio 3. Y estas ya son palabras tuyas, no es una entrevista con alguien. Dices... Radio 3 empezó como el sueño de una noche de verano. Nació en julio de 1979, emitiéndose solamente por la noche. Y las luchas por situarnos en los mejores puestos de salida para una carrera que suponíamos iba a ser la más importante de nuestras vidas, empezaron desde el mismo día en que nos contrataron. Sí. Yo, como dice Ana Curra, creo que la vida es una guerra. Sí. El comienzo de todo es una guerra entre el bien y el mal. Y dentro de ti mismo, a lo mejor. Es una guerra que está en el mundo y que está también dentro de nosotros, ¿no? Cada cual tiene que librar su propia guerra. Pero al mismo tiempo también tienes que luchar contra una serie de gente, ¿no? Que te quiere putear, que te quiere joder. De eso hablas en el capítulo. Claro. Entonces, allí donde el paraíso no existe. Eso ya hay que empezar por ahí. O sea... La vida es lucha. Exactamente. Es decir, tú te crees que vas a ir a un sitio y vas a hacer lo que quieras. De eso nada. O sea, allí donde vayas, el ejemplo de Paloma Chamorro o de Carlos Zena, de Lolo Rico o mío... O tuyo. O de mucha otra gente en los medios. Es una lucha constante desde el primer minuto que llegas... Que tienes... Desde el primer minuto que quieres hacer algo siempre hay un gilipollas, un hijo puta, un cabrón. O alguien o una hija de puta que te va a joder el proyecto que tú quieres hacer, ¿no? O sea, quieres hacer algo, un programa, quieres transmitir algo y siempre hay alguien que te va a fastidiar, que te va a joder, que por envidia, por cualquier otra circunstancia... Entonces, tienes que estar constantemente peleándote con la gente. De hecho, tienes un epígrafe dentro de este capítulo de la intrahistoria Radio 3 que dices... Si quieres enemigos, haz amigos en tu trabajo. Exacto. Y terminas el capítulo, déjame que te lo lea, que es interesante, dices... En Radio 3, como en las otras emisoras de lente y de televisión española, cuando había un cambio político y se nombraban otros directores, lo primero que hacían los nuevos al tomar posesión de sus despachos era echar a la calle a los antiguos jerifaltes y hacer tabla rasa de lo que existía para meter a sus amigos y pasar a la historia como los creadores de algo supuestamente original. Sí, pero es que luego continúas y fíjate cómo terminas, dices... A todo esto, en un alarde de originalidad, cuando mis antiguos compañeros de Diario Pop decidieron hacer un programa para competir conmigo, lo llamaron Babilonia Pop. Pero se dieron cuenta de que el plagio era demasiado evidente y el cinéfilo Chema Rey lo cambió por el nombre de Arrebato. Sin embargo, no tardaron en pelearse también entre ellos y cada uno se inventó un diario pop a su medida. Sí, la vida es una guerra constante y además, mira, la gente lo que intenta es hacer tabla rasa de lo que has conseguido. Por ejemplo, llegaba un director y yo tenía una montaña en mi parte donde trabajaba de la redacción de Radio 3, una montaña de cintas inmensa de cosas que había ido grabando, ¿no? De sesiones con grupos, de cintas que me llegaban, de casetes, de todos los programas que yo iba haciendo, los iba acumulando porque generalmente iba repitiendo muchas de esas cosas en programas especiales que hacía. Pues un día llego y veo que habían desaparecido todas las cintas y era el hijo puta del director que acababan de nombrar que llegó a la redacción y dijo todo eso que se ha hecho no vale para nada. Aquí vamos a empezar de nuevo. Me dieron ganas de matarlo. Es decir, la base de todo lo que yo había hecho en cinco años, desde el año 79 y que había acumulado y que era la base de toda la música y de toda la cultura que se había hecho, este tío la quería tirar por la ventana. Entonces, cuando hay gente así que pretende hacer tabla rasa... Ahí encontramos un problema y es que no puede haber un proceso cultural rompedor si hay personas que no están comprendiendo que está ocurriendo ese proceso y que además lo zancadillean por meros egos o cuestiones personales de tipo laboral, profesional... Sí, mira, ahora mismo, por ejemplo, acaba de morir Palma Chamorro. Pues tú te crees que en Televisión Española no ha habido nadie, nadie, nadie que haya podido hablar de ella, del trabajo que ha hecho ella, de la importancia que tuvo su trabajo. Una pequeña referencia en un telediario y un poco más. Va un listo y dice, bueno, vamos a poner el primer programa y sin decir absolutamente nada. Es bochornoso, es bochornoso que el trabajo que ha hecho Lolo Rico, Palma Chamorro y tanta gente en esos años se pretenda olvidar. O sea, y nadie diga nada en Televisión del gran trabajo que ha hecho toda esa gente, ¿no? Que revolucionaron completamente la Televisión en nuestro país. Y la vida musical-cultural española, ¿no? No vuelve a ser la misma. Sí, ya te digo que es una situación ahora mismo en los medios horrible. Dantesca. Hay que volver otra vez a los orígenes. A los orígenes que están en el agua del escorial. Ahí están los orígenes de la fuerza que necesitamos. Por eso voy yo tanto al escorial. Déjame que te lea entonces un último fragmento. En este caso es de Paloma Chamorro, que la has mencionado y que por desgracia falleció recientemente. Y fíjate porque es que me encantó leerlo y yo creo que refleja la actitud que hay que tener si de verdad quieres que una situación de efervescencia cultural al final cristalice y se convierta en algo. Es decir, las cosas no pasan porque sí. O participas y sudas la camiseta o no ocurrirá nada. Habla Paloma Chamorro aquí, de la movida madrileña, y dice Aquello fue una maravilla, un bullir, un todo. Pero la veo sobre todo como un movimiento voluntarista. El empeño de un montón de gente porque pasara algo. Y continúa diciendo Y yo siempre he creído en la voluntad por encima de todo. Y si te fijas, al principio eran las mismas 40 personas repitiéndose en los mismos sitios hasta la saciedad. Es curioso porque había gente que llegaba por ejemplo de La Mancha como era el caso de Almodóvar. O Herminio Molero que llegaba de un barrio de Quintana. O los hermanos Auserón que llegaban de Zaragoza. O Quiquetur Misipoch que llegaba de San Sebastián. O Julián Hernández que llegaba de Vigo. O Loquillo que llegaba de Barcelona. Y de pronto nos encontramos gente que llega de distintos sitios. Todos confluimos en Madrid en dos o tres sitios. En el jardín en el Golden Village en el Sol y entonces nos encontramos y nos vemos y decimos aquí hay que hacer algo. Notasteis la llamada a una sinergia entre vosotros. Hay que cambiar o sea como llamados por una fuerza por una magia por algo o sea era llegar y decir estamos aquí nosotros 30 o 40 personas que estamos haciendo algo distinto que vamos a cambiar el panorama de la cultura de la música del cine de todo lo que se ha hecho hasta ahora. Y era un momento o sea que sabíamos que podía pasar eso. Sabíamos que lo íbamos a cambiar. Ah, teníais ese convencimiento. Exacto y entonces era algo mágico. Claro, a día de hoy es impensable que eso esté ocurriendo. Ahora mismo no está pasando nada que yo sepa por lo menos aquí, por aquí. A lo mejor está pasando en México o está pasando en Tailandia o está pasando por ejemplo Miguel Trillo dice que lo mismo que lo mismo que pasó aquí en ese momento está pasando en Hong Kong y en Japón. De hecho Miguel Trillo está cada dos por tres yendo a recorriendo toda Asia ¿no? Buscando las sensaciones que sintió en aquellos primeros años 80 aquí y dice que lo que ocurrió aquí en aquellos primeros años 80 está ocurriendo en Asia ahora. De hecho está fotografiando y trayendo esas imágenes haciendo exposiciones aquí y dice que lo mismo que ocurrió aquí entonces está ocurriendo por allá. ¿Sabes lo que pasa? Que a la hora la verdad lo que nos interesaría es que ocurriera un proceso sociocultural fuerte aquí no en Tailandia y la verdad es que tiene pinta de que a día de hoy en España entre que la juventud no hace de la música una razón de vida y que efectivamente están absorbidos por ese mundo de distracciones constantes que pueden ser los teléfonos móviles las redes sociales demás yo ya no lo sé lo que pueda estar ocurriendo falta eso todavía incluso en los 90 que es más mi generación había algo en marcha estaba ocurriendo algo a nivel cultural y musical en España a día de hoy efectivamente hay muchos festivales hay muchos conciertos abres una revista y como dices tú hay 400 grupos 4000 pero no parece que eso esté en 1999 no te dicen nada esperemos a ver si Miguel Trillo nos trae una mecha y se enciende otra vez aquí algo o alguien que no sea Miguel Trillo alguna persona más joven estamos esperando esa iluminación yo estoy esperando esa iluminación y todos los días salgo a la calle esperando que algo me ilumine o sea que seguimos esperando ok Jesús oye pues muchas gracias por venir ha sido un placer charlar contigo y a todos vosotros Esto no es Hawái la historia oculta de la movida un libro realmente interesante para aprender del pasado y mirar al futuro como hacía David Bowie aprender el pasado y mirar al futuro bueno aquí tuvimos una conversación sobre eso y no salió pero bueno ya lo retomaremos oye choca el puño que he intentado y nos hemos quedado yo estoy con David Bowie